ok vamos arriba, nuestro compañero No, 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 no. Oh, corre, 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 corre Ouch Ok, must be in the one-run line Where in the middle center? Ah, who's been destroyed? que me salta esta resolución que esta adentro no, no, no no, no scooter ok Ok, ahí quedan dos kills. Ok, ya está, se limpia. Buenísima primera partida, buenísima. Buen tracking, papá. Así se hace. Nice, bro, nice. Carrió el equipo prácticamente. Pero bueno, mi equipo es lleno de... ¿Cómo me decía? De masters. Pero bueno. Serüente. Y desploré. La de Reaction. Para esto, Pero terminante, capkura. ¡Vamos! ¡No! ¡Descundo! ¡Descundo! ¡We are dominating! ¡Vamos! ¡Tango down! ¡Reloaded! ¡Coverlo! ¿Eso que soy el enemigo? ¡No que soy el enemigo! ¡Target down! ¡G.G.Bag! ¡Coverlo! ¡Bien contacto! ¡Bien contacto! ¡Bien contacto! O sea, nada mal, la verdad ¡Bien! ¡G.G.Bag! ¡Bien contacto! ...de la ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ah 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 for ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!